Que vuelva con las peleas de siempre Para que estoy toda puta de ese gaño Para que si mi ilusión se murió ya Déjame, no hace falta tus palabras Yo aprendí que de tu mundo fue valiente Yo aprendí que de los hombres aceptar Y llévaselos todos, tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida, hasta la frente Porque para siempre te vas, te vas Y ahora sí mi vida, hasta la frente Porque para siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer tonar una guitarra? Ay, triste como yo sentimental Amigo que me quiere, necesito que me ayude a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva, que diferente será Lo siento, pero yo nunca podré la otra mejilla colocar Ay, 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 que tristeza mía Lo que yo quería, ya no será Voy a caminar sin rumbo y sin suerte La cuncia de verte me matará Ay, 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 que me duele Lo que estaba triste voy a cantar Mi apreciado Me toca lo que más puede golpearme Arrancarla de mi alma para siempre Arrancarla sin volver la vista atrás La vida a castigar que llega tarde Es preciso derrumbar tu amor a veces Es preciso antes de que triste esté al final Y llévatelo todo Tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Y ahora sin mi vida Hasta la frente Para que por siempre te vas, te vas Y ahora sin mi vida Hasta la frente Para que por siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer tonar una guitarra? Ay, triste como yo sentimental Amigos que me quieren, necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva, diferente ya será Lo siento, pero yo nunca podré la otra mejilla colocar Ay, 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 que tristeza mía Lo que yo quería, ya no será Voy a continuar sin rumbo y sin suerte La cuncia de verte me matará Ay, 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 que me duele No me está más triste, voy a cantar Ay, 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 que me duele No me está más triste, voy a cantar Ay, 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 que me duele No me está más triste, voy a cantar Ay, 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 que me duele No me está más triste